Hola, ¿cómo están? Me llamo Karina Fracaroli y junto a la Agencia Córdoba Cultura les quiero proponer leer al sol y para eso escogí un libro que se llama Don Hipólito Navegante Don Hipólito Navegante tiene una cosa muy curiosa para nosotros los cordobeses y es que está ilustrado por un famoso artista de aquí que vive en París que se llama Antonio Segui muchos creen que no lo conocen, pero no es así porque saben que todos los días cuando andamos por Córdoba vemos las esculturas de Antonio el hombre urbano, la mujer urbana los niños urbanos que están frente al aeropuerto y hasta en las sierras, el gaucho urbano acuérdense, Antonio Segui bueno, vamos a leer Don Hipólito, Don Hipólito es un hombre que vive en una gran ciudad trabaja todo el día anda siempre apurado se pasa los días extrañando el mar por eso, cuando llegue el verano se marcha con su maletín al desierto dentro del maletín lleva todo lo que un navegante necesita alguien con quien conversar en la soledad de alta mar un par de remos para hacer ejercicio bengalas para saludar a otros navegantes como él y hasta un chaleco salva vidas por si se desata una tempestad todo eso y mucho más lleva en su maletín una escafandra porque a Don Hipólito le encanta visitar las profundidades y descubrir estrellas una noche mientras las olas lo mecían en su camarote Don Hipólito notó que a su travesía le faltaba algo importante a la mañana siguiente se despertó y decidió plantar una lata de sardinas una lata de sardinas y ejerció todos sus conocimientos de jardinería y así consiguió lo que buscaba el recuerdo más hermoso de sus vacaciones un árbol que da sardinas Don Hipólito navegante un libro de cuentos y para agregar algo muy bonito voy a leerles un poema un poema de este libro hermoso que se llama Poemas de alta mar lo escribió Canela y todo, todo el libro tiene color de mar de agua de mar y dentro de él hay ilustraciones que hizo una amiga nuestra que se llama Cecilia Afonso Esteves que vive en la cumbre en medio de la sierra y hay un poema que a mí me gusta mucho, mucho, mucho que se llama El Encuentro y en ese poema tenemos la historia de un charco de un charco que que quería ser quería ser un lago dijo el charco quiero ser un lago y bebió de cada lluvia un poco más dijo el lago quiero ser un río y sin descanso abrió un surco en el campo dijo el río quiero ser el mar y con sus manos húmedas acabó hasta llegar descubrió una playa un barco pirata el cielo infinito el faro la sal y y una rara sirena que siempre había soñado vivir en un charco adentro del mar Poemas de alta mar es otro libro hermoso, hermoso entonces con un cuento ilustrado por Antonio Segui y con un libro de poesía escrito por Canela les pido que sigan leyendo leyendo bellos 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 libros y lean al sol o a la sombra como les guste chau